Susana Quintana, expareja de Alfredo Adame, arremetió con todo contra contra el conductor. Dijo que le daba pena y tristeza su vida. Dijo que le daba pena y tristeza su vida. Alfredo Adame y que cuida bien a su hija, contrario a lo que dice el conductor. Es lo que piensan 188 audios de la actitud antisocial de esta persona, respondió Alfredo Adame a su expareja. No te metas con mi familia, ya me tienes cansada, me tienes harta, le gritó Susan en el programa. Sigue leyendo, les aumentan el pasaje, sin anunciar el mensaje de Paola Rojas a Loret de Mola que está desatando burlas. Además WhatsApp dejará de funcionar en estos teléfonos. Boseli vuelve a Twitter y manda indirectas a León. Con likes preocupa que hijos de presuntos delincuentes se conviertan en criminales Maxi Morales, del León a ser el jugador más valioso de su equipo. Gracias por ver el video.